El árbol de la vida, la astrología cabalística, el cuerpo humano La cabala organiza el árbol de la vida en tres líneas, pilares o columnas, sobre las cuales se ordenan las diez sefirots, algunos cabalistas utilizan los llaves sefirot, y las veintidós letras del alfabeto hebreo, que constituyen los senderos de realización del mundo material, la evolución y la involución. La cabala retoma los nombres bíblicos de Hakim y Was para las columnas derecha e izquierda del árbol de la vida. Las tres columnas están gobernadas por las letras madres del alfabeto hebreo. Primera, la misericordia, se encuentra a la derecha, positivo y masculino, gobernada por la letra shin o si. Segunda, el rigor, ubicada a la izquierda, negativo y femenino, gobernadas por la letra mem. Tercera, el equilibrio, se encuentra al centro, es neutra, gobernada por la letra alef. Se pronuncia sefirot en plural, se pronuncia sefira en singular. Astrología. La astrología cabalística es diferente de la astrología tradicional occidental, su interpretación varía totalmente en algunos puntos, aportando una comprensión diferente, ampliando nuestros horizontes de interpretación y conocimiento. sefirah, queter, neptuno, signo zodiacal, piscis. Sefirah, tiferet, el sol, signo zodiacal, leo. Sefirah, yesot, la luna, signo zodiacal, cáncer. Sefirah, malkuth, la tierra. Esta es la línea del equilibrio, gobernada por la letra alef. Sefirah, vinaj, saturno, signo zodiacal, capricornio, acuario. Sefirah, vinaj, saturno, signo zodiacal, capricornio, acuario. Sefirah, mergul, signo zodiacal, gemí,os y virgo. Esta es la línea de la misericordia a la derecha, positivo y masculino, gobernada por por la letra G o Z. Sefirah Hoshmak Urano Signo Zodiacal Acuario Sefirah Hesed o Wedulak Júpiter Signo Zodiacal Sagitario y Pisces Sefirah Netzach Venus Signo Zodiacal Tauro y Libra Regor a la izquierda Negativo y Femenino Gobernada por la letra Men Los cuatro mundos de la cabala hacen referencia a cuatro grupos o niveles sobre los que está construida nuestra propia creación. Sería algo así como cuatro niveles que conforman nuestro propio yo. Cada uno de ellos es parte de nosotros, de lo que somos y de lo que seremos. Los cuatro mundos de la cabala se utilizan en el árbol de la vida para representar nuestras raíces, sentimientos, pensamientos y naturaleza interna. El mundo de la emanación mental, Asilut. El mundo de la creación astral, Briak. El mundo de la formación etérico, Yetzirat. El mundo de la acción físico, Asilut. El mundo de la emanación o mental, Asilut, nos evoca ese sentimiento interior de felicidad que nos producen nuestras raíces más profundas. Esas raíces muchas veces no son las más obvias. Como nuestra familia o lugar de nacimiento. En ocasiones evoca otros lugares en los que sentimos plenamente felices de estar. Lugares o personas que nos producen una vibración especial. Unas raíces a partir de los cuales se irán formando los otros mundos o planos. El mundo de la creación astral, Briak. Corresponde con nuestra ética y código moral, con la capacidad para seguir nuestros impulsos y nuestro corazón. Guarda también ciertos sentimientos de superioridad, que se debe a una falta de ecuanimidad total. Rechazando a aquellos que no se comportan bajo nuestro código moral. Esta ética es la que va construyendo nuestro yo interior. El mundo de la formación o etérico. Yetzirat es el plano de la formación porque en él se forma nuestro cuerpo. Se produce una lucha entre nuestros sentimientos y emociones para dar lugar a nuestra personalidad, marcada por el temple y la serenidad. En este mundo se producen nuestras fantasías. Toman forma nuestros delirios de grandeza. Y se produce un choque con la realidad cuando los caminos nos llevan en otra dirección. Es lo que queremos ser frente a lo que somos. El mundo de la acción o físico. En Ashirag se representa todo lo relativo a la supervivencia, lo que realizamos para vivir, las obligaciones, el trabajo, los sufrimientos, las responsabilidades, pero también las diversiones y oportunidades que tenemos. Se incluye en él a toda la humanidad, todos los zangmiles y a todo el mundo vegetal, así como las relaciones que se dan entre sí. Los cuatro mundos de la cabalá pueden ayudarnos ofreciéndonos una guía de acción sobre nuestro futuro. Nos muestran esas semillas que hemos ido implantando en el pasado y que se reflejará en el futuro. Gracias a su estudio y comprensión podemos empezar a tomar las riendas de nuestra vida en una forma consciente y plena para poder cambiar nuestro futuro. La ubicación de la cifirot en el cuerpo humano y su explicación. Géter es la Zéfira llamada la Corona y regida por Neptuno. Representa la voluntad de crear en cualquier nivel, sea la creación universal del cosmos, sea la creación de algún asunto, negocio, relación, hijos Corresponde al signo del Zodíaco Pisces Es el símbolo de los sueños y las ciencias ocultas, es un planeta que transforma las energías personales Representa los ideales, la clarividencia, la inspiración, las ilusiones, las falsas apariencias, el amor universal Su posición en el cuerpo es en la coronilla, por encima de la cabeza, representa el infinito Vinag es la sefira llamada inteligencia y conocimiento, y es regida por el planeta Saturno Corresponde a los signos zodiacales Capricornio Acuario Representa las leyes universales, civiles, humanas, misteriosas, ocultas Y el conocimiento que rige toda creación para su manifestación La ubicación de esta sefira en el cuerpo humano es en el oído derecho De Down Te desecho en el Instituto de Trabajo Hoshmak o Hokmak representa el amor, sabiduría, se le conoce como sabiduría, el planeta regente es Urano y le corresponde el signo zodiacal Acuario, la ubicación de esa cifira en el cuerpo humano es en el oído izquierdo. Hoshmak 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 Hueburac es la sefira llamada Fuerza y Justicia, también se le conoce como el guerrero en la luz, regente en el planeta Marte. Aquí entra Marte para quitar todos los excesos que representan un estorbo para el plan cósmico, en una creación dada y hacia individual, grupal, negocio, etc. La ubicación de Hueburac en el cuerpo humano es el hombro derecho. Hesed o Huedulac es la sefira llamada Clement II y es regente de Júpiter, corresponde a los signos del Zodíaco, Sagitario y Pisces. Aquí entra en energía realizando todo tipo de creaciones, buenas y malas, o útiles y perjudiciales. No hay límite, aquí todo es alineado por la energía para su creación. Hay libertad total, nada es restringido. Así, la mala hierba crece junto con la planta útil. La ubicación de Hesed en el cuerpo humano es el hombro izquierdo. Tiferet es la sefira llamada la conciencia y la belleza. Es regente en el sol y corresponde al signo zodiacal Leo. Aquí se recupera el equilibrio de todas las energías. La posición de Tiferet en el cuerpo humano es en el plexo solar. La posición de Tiferet en el cuerpo humano es el hombro izquierdo. Hoth, la sefira llamada la gloria y la verdad, y rige el planeta Mercurio, corresponde a los signos del Zodíaco, Géminis y Virgo. Aquí se contempla el intelecto y la magia. Por tal razón, puede considerarse a Mercurio como un planeta de transformación. Su energía mental permite que una vez comprendido un asunto pueda acomodarse correctamente. La posición de Mercurio en el cuerpo humano es en el costado derecho de la última costilla. La posición de Mercurio en el cuerpo humano es en el costado derecho de la segunda costilla. Nézac, la sefira llamada Belleza y Victoria, y es regida por el planeta Venus, corresponde a los signos del Zodíaco, Tauro Libra. Aquí lo que triunfa es la manifestación de la naturaleza, y la vida celebra su manifestación a punto de materializarse. La posición de Venus en el cuerpo humano es en el costado izquierdo de la última costilla. La posición de Venus en el cuerpo humano es en el costado izquierdo de la misma costilla. Yesot es la sefira regida por la luna, y su función es convertir con imágenes concretas las pulsaciones procedentes de los demás planetas. Se le conoce como el fundamento. Corresponde al signo del Zodíaco Cáncer. La posición de la luna en el cuerpo humano es en el ombligo. La posición de Venus en el cuerpo humano es en el cuerpo humano es en el cuerpo humano. Malkut es la sefira llamada la última frontera hacia la eternidad. Representa la materia, o sea, la tierra. Por lo tanto, el ascendente y su manifestación depende del signo que la ocupe. Su posición en el cuerpo humano va desde los genitales hasta los pies. La ociada sefira, sefiradad, que significa conocimiento. Posición en el árbol, oculta en el punto de cruce entre el sendero 2 y el abismo en el pilar central. Planeta, Plutón. Ubicación en el cuerpo, la garganta o cuerdas vocales. Significa serpientes, regente en la atmosfera en el mundo de la formación. La serpiente enroscada en el árbol de la ciencia, del bien y el mal, que ofrece a Eva Pinak, la manzana del conocimiento, Dad. Tras comerla, se produce la expulsión del paraíso, es decir, la pérdida del estado original de unidad, para entrar en la manifestación donde reina la dualidad. Vida, muerte, bien y mal, la gematría de Najeshi, significa reír, hacer travesuras, tal como de la hindú, que significa pasatiempo, juego, diversión, nos remite a un significado lúdico, o sea, es un juego. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas y que lo compartas, pues constantemente vamos a estar subiendo videos para dar a conocer brevemente. Gracias, hasta pronto.